Es el rostro mejor evaluado del gobierno, prácticamente no ha dejado de estar entre los tres primeros lugares en las encuestas, gerenta y directora de varias empresas hasta que en 2010 llegó al CERNAM. Tres años después es la encargada de lidiar con el conflicto que más incomodidad ha causado al gobierno, el de la educación, que ya ha visto pasar a tres ministros. Por eso se pensó que ahora llegaría un nombre con mayor perfil político, pero la apuesta se llama Carolina Schmidt-Saldívar. ¿Os prometéis cumplir fielmente el cargo de ministra que se os ha asignado? Sí, presidente, juro. Un par de horas antes, los nombres de los posibles reemplazantes de Harald Beyer comenzaban a repetirse al tiempo que se preparaba el salón para las ceremonias de juramento. En la lista de posibles había connotados expertos en educación, pero sorpresivamente surgió el nombre de Schmidt, que a la hora en que se anunciaba el inminente cambio de gabinete, la sonrisa de la vocera parecía confirmar. En pocas horas más, el presidente Sebastián Piñera procederá a tomarle el juramento al nuevo ministro o ministra de Educación. A esas alturas, el hecho que no llegara junto a sus pares a la moneda solo ratificaba el nombramiento. Para ella, la tarea quedó clara desde el principio. Pero quiero decirle a la ministra que le queda una agenda exigente y urgente por delante. Pero así también llegó el primer matiz entre la postura del mandatario y el de su cuarta ministra de Educación, justo sobre el tema más difícil para el gobierno, el lucro. Lucro significa beneficio, compensación. Si una institución, pública o privada, con beneficio o sin beneficio, no da educación de calidad, tiene que desaparecer. Nosotros entendemos por lucro el abuso, la injusticia, la usura que se cometen muchas veces. Eso no lo aceptamos. No estamos de acuerdo. Justo beneficio o usura, presidente y ministra deberán afinar qué entienden por lucro. Por ahora, la secretaria de Estado apuntó a conseguir el apoyo del Congreso para la agenda de Educación, saltándose así a los estudiantes. Y el diálogo de los avances en la reforma de Educación se tiene que dar en el Parlamento, con todos los sectores políticos. Esperamos que la ministra de Educación haga lo que el ministro Bayer no fue capaz de hacer. En su probablemente última aparición en La Moneda, Harald Bayer insistió con responsabilizar a Michelle Bachelet, mientras que su sucesora optó por evitar la confrontación. Y de alguna forma, un liderazgo potente es un liderazgo que se hace cargo de sus propias declaraciones y eso no ocurrió, por lo tanto sigo sosteniendo mis declaraciones que es liderazgo de mentira. No es momento de victimizar ni satanizar a ninguna persona ni a ningún grupo político. Una actitud que podría ayudar a Carolina Schmidt a conseguir el apoyo de la concertación, al menos ya tiene como experiencia la negociación con la que logró la aprobación del postnatal, capacidad negociadora que algunos de La Moneda destacan, pero que ahora tiene que revalidar con uno de los temas más complejos para el último año del gobierno. Iván Carvajal, CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.